Ok, pues bienvenidos a la sesión sobre el origen del núcleo, los continentes, los océanos y la atmósfera en la Tierra. Este es un tema muy extenso, un tema complicado, es a veces muy especulativo, porque fueron procesos que se desarrollaron hace millones de años, miles de millones de años, y no se tiene mucha información, digamos, en las rocas del planeta, ¿no? Bueno, entonces, muchos de los detalles sobre el origen de estos elementos o componentes del sistema Tierra se obtienen a través de análisis indirectos o de análisis de otros planetas o de la Luna. Para ubicarnos un poco más, quiero mostrarles la escala geológica del tiempo para el inicio de la historia de la Tierra. Tenemos este eón jadiano, se diría en español correcto, adeico, si lo buscan en el Wikipedia dice adeico, pero un poco, como una especie de anglicismo, la gente dice jadiano o jadian, le dicen en inglés. Entonces, este no es un eón formal porque la existencia de estos eones se basa en su registro estratigráfico, y del jadiano no tenemos registro estratigráfico, o sea, las rocas más antiguas son de 4.000 millones de años que marcan el límite entre el arcaico y el jadiano, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el eón arcaico y el eón proterozoico, que son los dos eones principales del tiempo precámbrico. Y entonces, los acontecimientos que vamos a analizar ahorita ocurrieron principalmente en el eón informal del jadiano o adeico. Esta es una gráfica que inventamos Luis y yo, que ya Luis la pasó a un día, en la que se muestra una línea del tiempo, digamos, de 4.600 a 3.600 millones de años, los primeros mil millones de años en la historia de la Tierra, en los que con símbolos se ponen los acontecimientos principales. Entonces, por ejemplo, este triangulito rojo indica el crecimiento del planeta Tierra, o sea, es un planeta que se formó a partir de la creción de asteroides y embriones planetarios, y que creció rápidamente y se calcula que alcanzó el 90% de su tamaño tan solo con 100 millones de años, ¿no? En 100 millones de años alcanzó un tamaño considerable. Esta marca de aquí nos indica el periodo del bombardeo en el que tuvo la Tierra, primero muy intenso cuando se acreció, ¿no?, la Tierra, y luego un poco más tenue, pero al fin de cuentas bastante violento para la superficie de la Tierra, y se fue atenuando, atenuando, y a los 4.000 millones de años casi desapareció, prácticamente desapareció, pero luego vino un periodo de bombardeo intenso nuevamente, como de 100 millones de años, o 150 millones de años. El artículo que les puse de lectura a los de ingeniería, relaciona mucho este bombardeo con la llegada del agua a la Tierra y también con la llegada de los componentes que pueden dar origen a la vida. Entonces, este es un artículo que tiene una visión muy interplanetaria, digamos, muchas de las características, la Tierra habría crecido como un planeta seco, sin agua, formado por chondritas, pero no por las, como tipo de Allende, no carbonacias, sino chondritas entstatíticas, que tienen un piroxeno que se llama estatita, y que la Tierra era seca y hace como 4.400, 4.300, el bombardeo lo que hizo fue traer el agua, o sea, asteroides ya de tipo de chondritas carbonacias empezaron a golpear la Tierra y trajeron agua y bastantes volátiles, y luego hubo un bombardeo de componentes oxidados, que también trajo componentes de carbono muy importantes para la vida. Bueno, la línea de tectónica de placas en la línea del tiempo, pues las personas que más antiguo ubican su origen, más antiguo ubican su origen, es hace 4.400 millones de años. Estos autores de los que hablaba, los dos profesores japoneses, ellos consideran que realmente quien echó a andar la tectónica de placas fue el bombardeo, y fue el bombardeo cuando empezó a llegar agua. Entonces, es interesante su propuesta, es bastante revolucionaria. Pero existen muchas posturas sobre cuándo inició la tectónica de placas, incluso hay autores que piensan que inició hace mil millones de años, y aquí estamos en 3.600 y 4.300, y hay autores que consideran que la tectónica de placas es un proceso muy joven en la historia de la Tierra. Vamos a ver cómo está esa discusión. Entonces, observen que aquí, en esta etapa, cuando la Tierra apenas se estaba formando, se formó el núcleo de la Tierra. También cuando ya estaba en un tamaño un poco más grande, se formó la Luna por el impacto de Teya. Y también se empezó a formar la primera corteza continental, según estos autores japoneses, debido al bombardeo, según otros autores, debido al inicio de la tectónica de placas. Y también se formaron los océanos y la atmósfera primitiva de la Tierra. ¿Por qué digo atmósfera primitiva? Pues porque la atmósfera que tenemos ahora no es la misma que entonces. Todos sabemos que la Tierra tiene una cantidad grande de nitrógeno y de oxígeno, y la acumulación del nitrógeno en la atmósfera de la Tierra, y sobre todo la presencia de oxígeno, son resultado de la actividad de la biosfera. Y entonces todavía no había vida en la Tierra, entonces es una, por eso se le llama atmósfera primitiva, ¿no? Entonces, las rocas más antiguas encontradas son de 4.000 millones de años, y el origen de la vida se ubicaría más o menos entre 3.800 y 3.500, según Luis nos explicó, y nos comentaba que fueron publicados recientemente unos artículos que mueven el origen de la vida de 3.500 a 3.700, pero con ciertas dudas, ¿no? Bien, estas son unas figuras que ustedes podrán ver después con calma, pero también son líneas del tiempo. En este caso es una línea de tiempo de tipo logarítmico, tenemos un millón de años, 10 millones de años, 100, 1000, y aquí se muestran los principales eventos, ¿no? Cómo se estaban formando los planetésimos a partir de los primeros condensados de la nebulosa solar, cómo se formaban los embriones planetarios, luego cómo se empezó a formar la Tierra, cómo irradió el Sol, etc. Aquí vienen todos los, ¿y cuándo se originó la vida? Aproximadamente aquí lo ubican en este trabajo de Halliday, de este abenzón, perdón, lo ubican a mil millones de años, después de que empezó a formarse el planeta. Solamente mil millones de años. Y aquí hay algunos otros eventos también ubicados en la línea de tiempo, pero en un tiempo mucho más corto, o sea, de 0 a 60 millones de años ocurrieron gran cantidad de cosas. El impacto de la Luna, la formación del núcleo de Marte, la formación del núcleo de la Tierra. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de que podría ser de 30 millones de años en el ejercicio que hicimos, y aquí ubican eso como la más temprana edad posible de la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se formó el núcleo de la Tierra? La vez pasada lo que hicimos fue, a través de una serie de supuestos, reconocer cómo pudieron ubicar más o menos el tiempo en el que se formó el núcleo de la Tierra. Sin embargo, no hablamos mucho de cómo se formó. Y realmente el núcleo metálico de la Tierra se separó del resto de la Tierra, muy temprano en su historia, durante los 30 primeros millones de años. Y eso se debió a que la Tierra se encontraba parcialmente fundida, o totalmente fundida, porque toda la energía gravitacional, la energía cinética de las colisiones, y el decaimiento de isótopos radioactivos, y todos aquellos de vida media corta que echaban mucho calor, hicieron que la Tierra fuera incandescente. Había un alto gradiente geotérmico, o sea, pues, había que caminar de puntitas en la superficie de la Tierra, digamos. La verdad es que hubo un tiempo en el que la Tierra, en la superficie de la Tierra, fue un océano magmático. Y ese océano magmático debe haberse formado por todos los impactos, especialmente por el impacto de Teía. Entonces, en un ambiente así, de mucho calor y de mucho material fundido, ocurrió el desarrollo del núcleo metálico de la Tierra, porque los fundidos metálicos, formados por hierro, níquel y cobalto principalmente, pues, cayeron en forma de gotas hacia el interior, incluso generando mucha energía adicional, porque también había mucha energía gravitacional y la caída de estas enormes gotas hacia el interior de la Tierra generó todavía más calor. Tenemos dos posibles escenarios con la caída del hierro. Uno, que tuviéramos un manto sólido, al menos parte del manto sólido, y el otro es que todo el manto fuera un océano magmático. O sea, no sabemos bien cómo estuvo la cosa, hay algunas estimaciones teóricas y numéricas, pero en el primer caso tenemos nosotros que el océano magmático ocupa la mitad, digamos, superior del manto de la Tierra. Y el manto sólido ocupa la mitad inferior, hierra silicatado, ¿no? Entonces, el hierro que se encontraba en forma de gotas en el manto empieza a caer hacia el fondo de la alberca, digamos, ¿no? De la alberca magmática. Y se empiezan a generar acumulaciones de metal en el fondo que empiezan a migrar viscoelásticamente por el manto silicatado y caen hasta el núcleo. ¿Cómo puede ser de que una gota fundida de metal abra camino por un cuerpo sólido? Pues eso ya lo vimos cuando estuvimos hablando del manto viscoelástico, ¿no? Entonces, imagínense que en el fondo de una alberca hay un charco de hierro y de pronto veo que el charco de hierro se empieza a hundir en el fondo de la alberca y se lo traga, ¿no? Y lo lleva a quién sabe a dónde. Bueno, este es más o menos el escenario que se figura con dos posibles subescenarios. Uno, que el hierro que caía a la Tierra con los meteoritos metálicos y todo esto, o los cuerpos rocosos que tenían núcleo metálico, reformara pequeñas partículas que casi se emulsionaban con el manto fundido de la Tierra. El otro escenario es de que estos fragmentos muy grandes de hierro hubieran caído de manera directa y casi instantánea hasta el fondo y a integrarse al núcleo metálico de la Tierra. En una de las interpretaciones se considera que el hierro del cuerpo impactor de Tella fue engullido completamente por la Tierra y se integró al manto de nuestro planeta. Entonces, este... ¿Cuáles son los...? Aquí les está tapando esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los minerales que integran una condrita? Para que sepamos qué fue lo que... ¿Cuáles fueron los tabiques que construyeron a la Tierra? ¿Cómo comparan estas condritas con el manto y con el núcleo metálico? Miren, las condritas son piedras que tienen piroxenos, olivinos, plagioclasas y a las aleaciones de hierro-níquel, o sea, son porciones metálicas en donde hay enlaces metálicos de hierro. O sea, no es un hierro que tenga carga positiva o negativa, es un hierro neutro que está formando aleaciones metálicas. En cambio, el manto superior de la Tierra tiene olivino, piroxeno y granate. No tiene las plagioclasas. Pocas tiene... No tiene las aleaciones de hierro y níquel. O sea, el manto de la Tierra no es igual a las condritas. Y luego el núcleo de la Tierra es el que tiene las aleaciones de hierro-níquel como minerales como la camasita y la taneita. Y estos minerales... Y no tiene el olivino, el piroxeno y el granate. Entonces, estos... Esta composición mineralógica del núcleo de la Tierra y esta del manto son diferentes. Realmente son separados de esta condrita original. ¿Sí? Bueno, entonces, este... Nada más como referencia rápida. Aquí yo les puse los trajes de algunos libros. En este caso de Yaboi etal 2010. ¿Cuál es la composición de una condrita de enstatita? Que es como la que... Estos japoneses dicen que la Tierra se formó de condritas de enstatita. No de condritas carbonáceas. Que las carbonáceas llegaron después. ¿No? Bueno, entonces, si nosotros analizamos... Analizamos que estas condritas tienen silicatos, tienen sulfuros y tienen metales. ¿Sí? Entonces, la porción de silicatos representa el 68.3% de la condrita. Y la de metales, el 20.1% y la de sulfuros calcófilos, 11.6%. Esta es realmente... Esta mezcla de aquí es una condrita. ¿Sí? Entonces, si nosotros... Si nosotros analizamos las estimaciones que se han hecho de la composición de la Tierra basados en las condritas de tipo E, no de las carbonáceas, vamos a encontrar que el hierro se encuentra en un 8.63% en la parte silicata de la Tierra. Es el manto y la corteza. En cambio, el mismo hierro, que es el elemento más abundante en la Tierra, el mismo hierro compone el 83.2% del núcleo de la Tierra. Y en promedio, el hierro representa el 32.8% de toda la Tierra, bulk air. De toda la Tierra es el 32.8%. Pero de ese 32.8% una buena parte está guardada en el núcleo metálico y no en la parte silicatada. Ahora, si nosotros analizamos después del hierro cuál es el elemento más abundante, como ustedes podrán ver aquí, es el oxígeno. Y el silicio es un elemento importante, 18.9%, porque recuerden que buena parte de la Tierra son silicatos, o sea, mezclas de silicio y oxígeno, ¿sí? Bueno, este es ya más de cerca un escenario en el cómo se pudo haber acumulado el hierro en el océano magmático. Tendríamos nosotros gotas de hierro que no se mezclan con los silicatos, son invisibles. O sea, los silicatos ya no aceptarían más hierro, porque aceptan una cantidad ilimitada de hierro los ferromagnesianos, por ejemplo. En ciertas condiciones de presión y temperatura van a aceptar más el magnesio que el hierro. Entonces, el hierro sobra por mucho, o sea, para construir silicatos de hierro sobra el hierro muchísimo, porque es el elemento más abundante. Entonces, ese hierro forma gotas hundidas de aleaciones metálicas que están invisiblemente metidas en el manto y empiezan a llover y acumularse en estas albercas de hierro. Y luego se van como un diapiro hacia el núcleo metálico de la Tierra. Esta de la parte de aquí sería sólida y esta sería una especie de percolación de hierro que se iría abriendo paso viscoelásticamente hasta llegar al núcleo. Todo esto fue ayudado por el impacto tremendo, el grupo de impactos que sufrió la Tierra en el bombardeo meteorítico desde que se formó. De este bombardeo nos da cuenta la Luna, nos da cuenta Mercurio, ¿verdad? En sus superficies todas caracterizadas. Estos episodios de colisiones hicieron que creciera el núcleo metálico de la Tierra. Es un núcleo relativamente grande comparado con otros planetas. El impacto de Tierra debe haber producido un disco tipo Saturno, ¿verdad? Pero es un disco que tenía principalmente fundidos de silicato y tenía incluso vapores de silicato. Imagínense la temperatura para que una roca en vez de fundir estuviera vaporizada. El impacto fue tremendo y entonces esta vaporización y esta nube que se creó aquí colapsó rápidamente porque haciendo modelaciones numéricas esto no es muy estable gravitacionalmente y colapsó y formó la Luna. Pero esta Luna ya estaba pobre en volátiles. Ya muchos de los volátiles se habían escapado, como el sodio y el potasio. Y es pobre en volátiles y es pobre en agua. Y es pobre en hierro porque el hierro del impacto se lo tragó la Tierra. Entonces, esta es la Luna que tenemos. Sin embargo, sabemos que es la Luna de la Tierra y que se formó ahí porque los isótopos de oxígeno de los silicatos de la Tierra y de la Luna son iguales. Y esos isótopos son diferentes en otros planetas. Entonces, la Luna nació necesariamente con la Tierra. Entonces, estos escenarios que tenemos, que ya había comentado yo en clase, de crecimiento del núcleo de la Tierra, nos indican esta situación como ridícula que nosotros supusimos cuando hablábamos de los isótopos de cadmio y tuxteno, de que teníamos una Tierra chondrítica E, en este caso, a la que se funde y entonces se cae el hierro al centro. Eso sabemos que no es posible porque la Tierra ya se empezó a fundir desde los primeros momentos que empezaron a impactar los cuerpos. Y porque hemos visto que embriones planetarios chiquitos ya tienen su núcleo metálico. Entonces, el que se le haya formado un núcleo metálico desde que era bebé, digamos, es algo muy natural. Pasa en todos los cuerpos del sistema solar. Y el hierro es muy abundante. Y como no acomoda el hierro con otros, con el silicato y esto, para formar compuestos, pues entonces se acumuló en el centro en forma metálica. Lo más probable es que sí que haya ocurrido que a medida que iba creciendo el planeta, haya ido creciendo su núcleo metálico. Y también que este núcleo metálico eventualmente hubiera sido alimentado por la colisión de enormes cuerpos como el de Tierra. Ese es más o menos el escenario del crecimiento del núcleo metálico de la Tierra. Y aquí está el ejercicio que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan qué decíamos? Que teníamos dos escenarios. Un escenario temprano y un escenario tardío. Y que teníamos un parisotópico que era el javnio 182, que decaía en tuxteno 182. Y que ese parisotópico tenía una vida media muy corta. Pero lo más importante es que el javnio es litófilo y el tuxteno es siderófilo. O sea, que el javnio que es litófilo da lugar a un siderófilo. O sea, el javnio que tiende a mezclarse con los silicatos, da como hijo un elemento que tiende a mezclarse con las aleaciones metálicas. Eso nos da la pauta para contrastar estos dos escenarios. No me detengo aquí porque hay una grabación especial de este cálculo que se hizo sobre el origen del núcleo metálico de la Tierra. Entonces, fíjense, una de las evidencias más extraordinarias de que sí se formaron los núcleos metálicos muy temprano en la historia de los planetas y de los embriones planetarios es que las condritas que han encontrado son de cuerpos... Las condritas, hagan de cuenta que son cuerpos que nunca se diferenciaron, nunca formaron núcleo metálico. ¿De acuerdo? Porque eran pequeños y entonces no formamos un núcleo metálico. Y las rocas que se encuentran en las muestras terrestres, que pertenecen a la Tierra, al manto de la Tierra, y ya rocas volcánicas que vienen del manto de la Tierra, tienen valores totalmente diferentes a las de las condritas. ¿Valores de qué? De épsilon tuxteno. Donde el épsilon tuxteno es 182 entre 180. O sea, en donde haya más 182, es donde hubo más hafnio 182. Entonces, en los silicatos de las muestras terrestres, se va a encontrar que el tuxteno 182 es mucho más abundante. Aquí es negativo con respecto al valor de referencia. Recuerden que el épsilon es un valor con respecto a un valor de referencia. Entonces, los valores de tuxteno 182 entre tuxteno 180 de las condritas son más bajos que los valores que tienen las rocas terrestres, las rocas de las que tengan alguna relación con el manto de la Tierra. Y bueno, pues entonces tenemos un planeta que estaba muy caliente y que formó un núcleo metálico, que estaba fundido su manto, quizá la parte superior o quizá todo, y que teníamos nosotros una viscosidad muy baja en el manto y que se movían vigorosamente las corrientes convectivas. Este es el escenario, es una línea de tiempo, 4.000 millones de años a 0 millones de años, desde ese 4.000 al presente. Tenemos datos de temperatura porque tenemos rocas que nos dan información sobre cómo estaba el manto de la Tierra. Antes no sabemos, no tenemos datos. Y entonces podemos ver que la viscosidad del manto fue aumentando, se volvió más espeso, digamos, más difícil de desplazarse, y eso a medida que disminuía el número de Rale, que es un parámetro que nos permite estimar la viscosidad en función de la temperatura. Bueno, aquí les pongo la manera en que se calcula el número de Rale, y pues aquí están las variables que se usan y los parámetros que se usan para calcular el número de Rale. Y este es un texto en inglés que tomo del Condi. Recuerden que de los libros que utilizamos, el Stanley tiene que ver mucho con la evolución de la biosfera y con la evolución del ambiente en la superficie del planeta. Y el Condi es un libro que tiene que ver mucho con la evolución tectónica y la evolución del interior de la Tierra. Entonces, Condi nos dice que con un número creciente de datos, surgen varias preguntas acerca del origen de la primera corteza, hablando de la corteza de la Tierra y ya no más del núcleo, ¿verdad? Dice, ¿la primera corteza se formó en pequeñas zonas o fue una corteza de carácter general? Pues si asumimos que la primera corteza se formó a partir del océano magmático, pues sería de orden global. O sea, si tenemos nosotros que los procesos de cristalización fraccionada y de enfriamiento ocurrieron en ese océano magmático, la primera corteza sería una corteza más o menos de tipo basáltico o comatítico, ahorita explicamos eso, que se formó en la parte superior del manto y esa fue la cimiento de la corteza de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se formó la primera corteza? Pues pudo haber sido la costra externa, que resultó de la cristalización fraccionada, el material más diferenciado del océano magmático, o pudo haber sido también derrames de basalto que se emplazaron en la parte superior del manto como resultado de la fusión parcial del manto cuando éste ya estaba sólido, ¿no? No lo sabemos. ¿Cuál es la composición de la primera corteza? Pues parece que esto sí no hay mucha duda. La primera corteza tendría que ser basáltica, porque si nosotros fundimos parcialmente el manto de la Tierra o le metemos cristalización fraccionada al océano magmático, normalmente vamos a tener como resultado una corteza basáltica y comatítica. Un rato vemos lo que es la comatita. ¿Cuándo y cómo se formó la corteza oceánica y luego la corteza continental? Porque recuerden que la Tierra es el único planeta que tiene corteza continental y que los otros planetas tienen cortezas basálticas o intermedias de tipo oceánico, ¿no? Entonces, pues no tenemos muchos lugares donde indagar para ir a ver eso. ¿Qué está sucediendo al principio del arcaico? Pues está de la patada, porque tenemos bien poquitos afloramientos que se acercan a los 4 mil millones de años. Bueno, aquí en negro están las rocas de hace más de 3 mil 500 millones de años. Son las más antiguas. Y en blanco los amibas estas lo que nos están delimitando son zonas de rocas, digamos, precámbricas, ¿no? Que forman los antiguos gratones. Bueno, entonces tenemos nosotros que hay diferentes hipótesis sobre el origen de la corteza de la Tierra. La primera es que la primera corteza haya sido basáltica por fusión parcial del manto. Es decir, si nosotros metemos en un laboratorio un pistón de alta temperatura y presión, un pistón cilínder, como le dicen en inglés en los laboratorios, si metemos ahí una muestra del manto de la Tierra y le metemos cierta cantidad de agua, si la fundimos parcialmente, digamos, un 3%, entonces vamos a encontrar que de un 3 a un 10% que lo que se va a producir es basal, ¿no? Entonces lo más probable es que la primera corteza haya sido tipo Venus y Marte, ¿no?, basáltica. Y luego la formación de la corteza continental sí ya requirió que hubiera, primero, corteza oceánica y, segundo, que hubiera agua, porque para que nosotros formemos corteza continental de composición tonalítica o granodiolítica o granítica, necesitamos fundir la corteza oceánica en presencia de agua. Entonces, eso es lo que nos han mostrado los experimentos y eso es lo que nos muestra la termodinámica de los magnas, ¿no? Entonces, esa corteza sería de tipo TTG. O sea, la corteza TTG es la corteza antigua de la Tierra, que es como granítica, pero tiene tonalita, trongemita y granodiolita. La tonalita es un granito que en vez de tener mucho filespato potásico, tiene mucha plagioclás, pero tiene cuarzo, por eso es un granitoide, digamos, ¿no? La trongemita es una tonalita que nada más tiene biotita y no tiene anfibio. Y la granodiolita es una roca que tiene plagioclása, tanto plagioclása como filespato potásico. Entonces, estas rocas granitoides, porque el granito senso estricto, es una roca intrusiva de grano grueso que tiene cuarzo y principalmente filespato potásico. En este caso, ninguna de estas tiene principalmente filespato potásico. Tienen, tienden a tener más plagioclás. Y son diferentes estrictamente del granito senso estricto. Pero en general se le dice granito a todo lo que tiene cuarzo y es de grano grueso y es plutónico, ¿no? Este, o si quieren ser más rigurosos, díganle granitoides, ¿no? No granitos, sino así. Así como a un humano que no es realmente un humano se le dice humanoide, o sea, se les dice granitoides, ¿no? Entonces, este, la Tierra, dijo, es el único planeta que tiene corteza continental. ¿Por qué razón? Porque probablemente sea porque la Tierra es el único planeta que tiene agua líquida en su superficie. Bueno, entonces, este, pues si la tectónica de placas se echó a andar pronto en la historia de la Tierra, pues debe haber crecido la corteza continental en base a la fusión parcial de la corteza oceánica que se metía aquí, que producía TTEGs, ¿no? Muy probablemente. O la otra es de que los basatos que están en la base de la corteza se fundieran, que el agua se infiltrara y eso produjera TTEGs, pero los TTEGs que se formaron en situaciones como de arco magmático deben haber sido el nacimiento de la primera corteza continental. Ahora, en la página de Historia de la Tierra puse un artículo hace pocas publicaciones, por ahí lo buscan, donde hay un grupo de autores que consideran que la corteza continental primera se formó por fusión del basalto, pero no fue por subducción porque dicen que las condiciones de fusión que ellos han reconstruido son de poca profundidad, ¿no? Entonces, consideran que la fusión fue una fusión parcial, pero producida por el impacto meteorítico, no producida por la subducción, ¿no? ¿Y dónde estaba el agua? Bueno, pues el agua probablemente estaba allá en la Tierra o la traía el propio cuerpo impactor, ¿verdad? No sabemos. Este es un artículo interesante, les recomiendo que lo revisen. Esta foto que está ahí con un señor muy elegante, este geólogo, es un afloramiento de los naisest, de los granitoides foliados que se encuentran en Acasta, en Canadá, que tienen 4.000 millones de años. Son las rocas más antiguas que se han encontrado en la superficie de la Tierra. Que haya más antiguas en lo profundo, puede ser, pero en la superficie es eso. Esta es una imagen de satélite, aunque aparezca una lámina delgada. Esta es una imagen de satélite de una región desértica de Australia que se llama Pilbara, en donde se encuentra la corteza arcaica de manera muy preservada, ¿no? Fíjense qué bonita la corteza arcaica. Tenemos segmentos donde hay TTG y segmentos más oscuros que están bordeando a los TTGs. ¿Habrán sido estas cuencas oceánicas y estos habrán sido pequeños continentes? No lo sabemos, pero sí sabemos que estas partes oscuras les llaman cinturones de roca verde. Y la corteza granitoide de TTG y las zonas oscuras que forman cinturones de roca verde no solo son peculiaridades del arcaico, sino que estos cinturones de roca verde almacenan muchísimos recursos de oro y de metales preciosos y de hierro, y entonces digamos que es el sello de la corteza antigua. La corteza que se forma ahora ya no tiene este tipo de rasgos, ¿no? TTGs tiene muy poquitos. Bueno, hay una estudiante mía que encontró un pedacito de TTG ahí en Oaxaca, ¿no? Pero no es, digamos, la parte dominante en la tierra actualmente. Estas son zonas de cinturones de roca verde de esta parte más oscura que muestran este rasgo interesante que está aquí, ¿no? Que son lavas almohadilladas, lo que nos indica que realmente en estas rocas muy antiguas sí había agua líquida porque estos derrames ocurrieron debajo del mar, ¿no? Digamos, entonces había agua líquida. Estos afloran en la región del Yellowknife en Canadá. Bueno, los cinturones de roca verde pues son sucesiones que están muy deformadas y que están metidas entre estos segmentos de TTG que tienen un orden interesante. Fíjense, tienen acá abajo comatitas. Las comatitas son rocas oscuras, ya lo platicamos alguna vez en clase. Rocas más oscuras, aunque el basalto, y son rocas que se forman por la fusión parcial del manto. Son derrames muy negros, muy densos, que tienen una buena cantidad de ferromalmesianos y se producen por un mayor grado de fusión parcial del manto que el que se produce cuando se forman los basaltos. Para producir basaltos, les decía yo, podemos fundir el manto 3% y nos da basaltos, ¿no? El 10%. Pero las comatitas ya el manto de la Tierra se habría fundido como un 30%. Nunca se funde el manto con el gradiente actual y con el gradiente a partir de la formación de la Tierra nunca se funde el manto de manera total. O sea, siempre la fusión del manto es una fusión parcial. Entonces, es una especie de destilado del manto, una especie de lagrimeo del manto, ¿no? Entonces, pues tenemos también derrames, intercalaciones de pedernal. Estos pedernales, las ventilas hidrotermales deben haber proveído mucho silicio y las cenizas volcánicas que salían a la atmósfera y entonces se deben haber formado estos pedernales como gelatinas de SIO2 en forma de coloidal, geles que estaban ahí flotando en el mar y que se acumulaban para formar pues estas pedernales que son cosas muy duras y que los vestigios más antiguos de la vida se han encontrado precisamente en los cinturones de roca verde en los pedernales. Y tenemos nosotros basaltos también y tenemos depósitos piroclásticos y tenemos depósitos sedimentarios. Digamos que estos TTGs se formaron en cuencas que tenían derrames de basaltos submarinos y de comatita que tenían acumulaciones de pedernal y que tenían rocas volcánicas pero incluso félsicas. Lo que no soporta no apoya la idea de que estos hayan sido cuencas oceánicas porque las cuencas oceánicas normalmente no tienen intercaladas rocas volcánicas félsicas. Entonces, el escenario debe haber sido distinto. Este es un mapa interesante, bonito que tomé en el internet de estos autores en donde se muestran un mapa de cómo se ve en Groenlandia. Si nosotros mapeáramos en Groenlandia, en México mapeamos calizas, areniscas, pliegues de la Sierra Maravental y nembritas de la Sierra Maravental. Aquí lo que mapean son TTGs, naises de TTG. Tienen metanortocitas que son rocas intrusivas también muy abundantes en el arcaico. Encontramos granulitas máficas. O sea, cosas muy raras. Son rocas metamórficas que afloran aquí en esta parte de Groenlandia y que solamente se pueden mapear en el verano porque en el invierno está cubierto, esa costa está cubierta de hielo. Y esta es una gráfica muy simplificada de cómo pudo haber evolucionado la corteza de la Tierra digamos de cuatro mil millones de años hasta tres mil quinientos. Entonces, con una serie de símbolos, estos autores, Alan Nutman es un autor, nos muestra con estos símbolos qué tipo de rocas había. Entonces, el verde corresponde a basaltos submarinos, los que están en amarillo son sedimentos detríticos tipo el arenisca, ¿no? Estos, este, estos rosas que están aquí son granitos sensuestricto, no sensolato. O sea, son los granitos desde a de veras, ¿no? En cambio, estos que están acá son granitoides. Entonces, empieza la primera corteza con plagioclasas, TTGs y todo eso y con el tiempo, cuando esta propia corteza se refunde, se empiezan a formar ya los granitos sensuestricto, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Este es un ejemplo de cómo pudo haber crecido la corteza continental. La corteza continental pudo haber crecido gradualmente, es lo más probable. Existen autores que han propuesto diferentes velocidades de crecimiento, diferentes comportamientos en el crecimiento de la corteza. Es otra vez la línea del tiempo de 4.500 millones de años a 0 millones de años. Y esta gráfica de arriba nos muestra según diferentes autores. Condi, por ejemplo, nuestro autor del libro. Y aquí, este, Goodwin, y aquí, Velousova, y aquí, Dumi. Y este azul es de estos autores que publicaron la gráfica que se llaman Habsburg et al en 2016. Muchos autores consideran que la corteza creció gradualmente. De hecho, este Goodwin considera que creció muy poco y después del establecimiento de la tectónica de placas creció mucho. También hay, estos autores consideran que realmente la corteza creció mucho desde que se estableció la tectónica de placas porque ubican la tectónica de placas como a 3.000 millones de años. Crece mucho y cuando ya se forma la tectónica de placas fría, que es así como se considera la de ahora, lo explicaremos más adelante, entonces incluso empezó a haber un reciclamiento de la corteza hacia el manto, empezó a disminuir la corteza, quiere decir que en las zonas de subducción entra mucho material de la corteza en forma de sedimentos, trozos, bloques y eso que va siendo raspado y metido hacia el manto nuevamente. Entonces, digamos, son diferentes modelos que los platicaremos luego más a detalle. Y esta figura la pasé cuando hablamos de la evolución de la corteza como un cambio direccional en la historia de la Tierra. Ahí nosotros mostrábamos que la primera corteza debe haber sido muy máfica con algunas intrusiones TTGs, ¿no? Entonces, y después hubo segmentos de esa corteza que empezaron a recibir más TTGs, más intrusiones félsicas, fricas en sílice y a medida que ya se empezaron a formar los granitos por fusión parcial de las rocas más félsicas, pues la corteza se volvió mucho más félsica en la parte superior y abajo pues máfica. En promedio la corteza de la Tierra es andesí, porque tiene la parte superior muy félsica y la parte inferior muy máfica. Ahora, hablando de la formación de la atmósfera, quiero empezar con esta figura en donde nos muestra un país y en donde se ve que el nitrógeno es el componente principal, es un nitrógeno en forma de N2 donde el N2 es un enlace covalente y el oxígeno O2 que está también aquí formando un enlace covalente son los componentes principales de la corteza actual y como verán este el dióxido de carbono tiene 0.035 por ciento ahora ya 0.040 porque esta figura tiene como 15 años y tenemos gases nobles y tenemos hidrógeno y tenemos ozono que forma la capa que nos protege mucho de los rayos ultravioleta y también nomás como recordatorio pues hay que recordar que si bien la tierra tiene una atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno difiere mucho de la de Venus y Marte que tienen principalmente dióxido de carbón y de la de Júpiter Saturno y Urano que tienen hidrógeno helio y Urano tienen metano además y Plutón es hielo de metano y el este el el tule lejana que acaba de cruzar esta nave de nuevos horizontes la tule lejana pasó por un muñeco de nieve que también está hecho de metano de hielo de metano este es un ejercicio súper importante porque este nos permite entender un poco cómo se formó la atmósfera secundaria de la tierra nosotros la hipótesis principal actualmente es de que la la atmósfera secundaria se formó por la salida de gases volcánicos o sea como resultado de la desgasificación de la tierra entonces si nosotros analizamos lo que nos están arrojando los de gases estos volcanes como el popocatépeto o el volcán de fuego de colima o los que están activos en el mundo vamos a encontrar que la pluma de gas que avientan es principalmente H2O el 83% en promedio de las plumas de gas de los de los de los volcanes está hecho de vapor de agua y tienen en promedio un 12% de CO2 y un 5% lo constituyen otros gases como el nitrógeno el azufre y el cloro entonces es este yo digo en promedio porque hay variaciones importantes por ejemplo el popo avienta mucho dióxido de azufre y algunos otros no avientan tanto etc pero esta sería como la licuadora de los gases que avientan los volcanes y ya ha habido autores que se han puesto a hacer cálculos de de que gases que gases debe haber tenido que gases debe haber tenido la atmósfera primitiva secundaria que se formó y y dijeron si la atmósfera primitiva secundaria esta no es digamos que esta no es la atmósfera actual no se parece porque tiene mucho CO2 ¿no? y tiene mucho cloro nitrógeno nitrógeno no tanto como debería tener el 70 y tantos por ciento y además el agua de nuestra atmósfera ya fue sequestrada la mayor parte la mayor parte de agua se encuentra en los océanos y en el interior de la tierra entonces lo que dijeron bueno vamos a hacer un cálculo de que gases tenía la tierra que fueron secuestrados entonces el vapor de agua pues si fue secuestrado y si calculamos toda el agua que está en los océanos y toda todos los reservorios se le dice así todos los almacenes de agua que tiene la tierra el agua subterránea el agua que está en el manto de la tierra y todo se calcula que que la tierra debe haber tenido debe haber secuestrado ya un 87% de agua que ya no está en la atmósfera sino que está en otros reservorios ¿sí? y luego este se pusieron a buscar dónde cuánto sería todo el CO2 que tiene la tierra que ha sido secuestrado de la atmósfera también de la tierra pues a través de la biosfera o los procesos de precipitación marina en fin se ha encontrado que si agarramos todas las calizas que forman las montañas agarramos todos los yacimientos de hidrocarburos todos los yacimientos de carbón si agarramos todos los posibles almacenes de CO2 y los sacamos a la atmósfera nos damos cuenta que esos representarían el 12% de la atmósfera primitiva secundaria de la tierra ¿no? que es la que se formó por desgasificación y si sacamos de esos reservorios de los lagos el cloro de sodio y sacamos el nitrógeno de donde esté metido y el azufre y los vaporizamos y los echamos a la atmósfera esto representaría el 1% si analizamos las dos aproximaciones esta es la aproximación de quienes calcularon cuántos gases hay secuestrados en los reservorios de la litósfera y esto es lo que calcularon los que miden los gases que salen de los volcanes y se parece bastante el número de H2O aquí se parece bastante el de CO2 igualito y lo único que varía mucho es aquí la aproximación del 5% de los otros gases ¿no? entonces esta similitud nos sugiere que la atmósfera primitiva de la tierra que estaba formada y que fue secuestrada por todos estos reservorios si regresáramos que quisiéramos ver la atmósfera primitiva de la tierra tendríamos que agarrar todo el agua de los océanos todas las calizas todos los yacimientos de hidrocarburos todo lo teníamos que vaporizar y aventarla a la atmósfera y que nos quedaba pues una atmósfera como esta más o menos entonces si coincide los componentes de esa atmósfera antigua de la tierra si coinciden con los componentes que avientan los gases los volcanes y entonces tenemos nosotros una similitud que nos sugiere que la atmósfera antigua de la tierra la que ya no está ahora la atmósfera primitiva secundaria es una atmósfera que se formó por la desgasificación a través de la actividad volcánica entonces este ¿cuáles son los orígenes posibles de la atmósfera? pues el que estábamos viendo era la desgasificación de la tierra que es el tercero pero también pudieron haber sido gases extraídos por cuerpos que impactaron con la tierra después de su creación principal por cometas o cosas así o gases retenidos los gases de la nube molecular de la nebulosa solar ¿no? entonces no se sabe bien cuál fue la atmósfera primitiva primaria de la tierra pero la que resultó de su desgasificación es como lo que tomamos de comentario entonces la tierra pudo haber tenido al principio si hubiera tenido una atmósfera primitiva primaria esa tenía que haber sido de metano y amonía helio hidrógeno así como lo que tiene la nebulosa ¿no? tenía la nebulosa y luego las reacciones fotolíticas pudieron haber destruido los compuestos de amonía ¿no? los vientos solares y los impactos meteoríticos pudieron haber removido esta atmósfera porque el viento solar cuando se echó a brillar el sol comenzó a brillar hubo una etapa inicial muy intensa de viento solar cuando se formó cuando se iluminó el sol digamos cuando se encendió que pudo haber borrado todo vestigio de la nebulosa solar cerca del sol en los planetas terrestres los cercanos entonces es posible que no que no no se haya preservado por esa razón aquella atmósfera que tuvo la tierra lo que sabemos es que la que si tuvo porque después tuvieron que ser secuestrados todos sus elementos es esta que se resultó de la desgasificación ahora si hubiéramos tenido hierro metálico presente en el manto el tipo de gases que hubieran salido este que hubieran salido del interior de la tierra serían hidrógeno monóxido de carbono y este metano ¿no? pero este realmente lo que se ve que salieron fueron CO2 H2 H2S y N2 que son los gases que salen cuando ya no tienen hierro metálico el manto de la tierra ahora si nosotros sabemos que por los cálculos que se hicieron con los isótopos de carbono que están que el hierro metálico se cayó al centro de la tierra y se separó del manto lo más probable es que hayamos tenido este escenario en el que se desgasificó la tierra ya después de que el hierro metálico había sido removido del manto de la tierra bien esta es una pasando a la atmósfera esta es una imagen que nos sintetiza un poco lo que sabemos a través de las modelaciones numéricas de lo que ocurrió en la tierra este cuando se formó la atmósfera tenemos nosotros este que la tierra sufrió un impacto muy grande cuando golpeó Téya y entonces no podemos imaginar cómo era la atmósfera de la tierra antes de ese impacto porque el impacto debe haber removido cualquier vestigio de cómo era la atmósfera de la tierra antes del impacto lo que sí podemos hacer es modelar y decir a partir de un océano magmático que se va enfriando gradualmente cómo evolucionaría la atmósfera de nuestro planeta entonces este también es una escala logarítmica de millones de años la línea de tiempo aquí son 100 años y aquí son este aquí son un millón un millón de años aquí en este aquí no mil millones de años sí el millón de años es aquí mil millones de años un millón de años y 100 años y empezamos con el escenario de que acababa de pegar el impacto y que estaba la roca las rocas que estaban cerca de la superficie de la tierra incluso estaban vaporizadas estaban vaporizadas o sea había vapores de silicato entonces en la primera atmósfera de la tierra debe haber habido tales vapores de silicato mezclados con vapor de agua y la superficie de la tierra debe haberse estado arriba de 3000 grados kelvin o sea era un infierno aquello entonces esta línea roja nos muestra cómo pudo haber evolucionado la superficie de la temperatura de la superficie de la tierra y entonces pues fíjense que pues ya para 10 mil millones de años digo perdón eran aquí eran un millón de años y aquí serían 100 mil 100 millones de años esto es un millón de años 10 millones de años 100 millones de años 1000 millones de años ok ya entonces serían 10 millones de años ya tendríamos nosotros pues una temperatura bastante baja de la superficie de la tierra fue bajando las altas ahorita vamos a ver por qué luego el CO2 que se encontraba en la atmósfera de la tierra pues era muy abundante y muy caliente una atmósfera muy caliente y fue 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 reduciéndose está aquí aquí se puede ver más o menos cómo fue reduciéndose el tamaño del reservorio medido en presión en bares cómo fue reduciéndose la cantidad de CO2 debido a qué quién secuestraba el CO2 de la atmósfera si no había biosfera pues es que el CO2 con el agua con el agua de lluvia el agua del vapor pues forma fíjense a partir de que empezó a haber agua líquida cuando ya no fue muy caliente el océano magmático y se endureció la costra del océano magmático aquí todavía había océano magmático pero aquí ya no había y al no ver océano magmático empezó a caer agua líquida empezó a llover digamos en el planeta y ese se mezcló con el CO2 y qué formaban a ver díganme ustedes qué formaban pues ácido carbónico ¿no? entonces se forma el ácido carbónico y entonces empieza a intemperizar esa cubeta esa cubeta de basalto que quedó o sea esa superficie de basalto fresco pues fue brutalmente intemperizada y se consumió una cantidad de CO2 tremenda que se mezcló con el agua y eso hizo que incluso pudo haberse casi agotado el CO2 en la atmósfera de la Tierra porque fue precipitado pero no no bioquímicamente como lo hace ahora sino fue precipitado por una sobresaturación de una evaporación muy fuerte del agua líquida y este es el comportamiento de la superficie de la Tierra cuando se endureció se endureció la costra del océano magmático bajó drásticamente la temperatura luego cuando empezó a llover y todo eso bajó todavía y entonces se mantuvo a un nivel como el que se muestra aquí ¿no? esta es la historia modelada numéricamente desde que impactó el cuerpo como Tierra que se formó un océano y un vapor magmático y este un vapor de silicatos un océano magmático cuando se endureció la corteza y como evolucionaron los diferentes componentes de la atmósfera de la Tierra entonces este esta es una gráfica que está un poco fuera de lugar pero se refiere a qué tipo de gases habría emitido la actividad volcánica si hubiéramos tenido hierro presente en el manto o si no hubiéramos tenido hierro presente aquí se muestra una una gráfica interesante que les pido que la analicen con cuidado es una gráfica donde muestra cómo pudo haberse comportado los diferentes compuestos gases de la atmósfera en los diferentes planetas entonces qué papel jugó el agua en la precipitación para formar los océanos cómo produjo esto el secuestro del CO2 el intemperismo de las rocas y cómo qué es lo que pasó en este en Venus que tenemos nosotros nubes de ácido subúrico tenemos un una atmósfera de CO2 principalmente y tenemos una fotólisis muy fuerte que disocia el agua y hace que se pierda el hidrógeno y va disminuyendo en términos reales la cantidad de agua en la atmósfera de Venus y aquí qué fue lo que sucedió en Marte por ejemplo en Marte tenemos mucha nieve pero que es nieve es nieve de CO2 ¿no? es el CO2 congelado y tenemos poca de agua entonces este si salía agua por los volcanes pero mucho del CO2 que está en los casquetes polares de Marte son de CO2 ¿no? en fin les pido que analicen esta imagen es muy interesante y bueno concluimos con una serie de pensamientos o sea regresamos a la paradoja de la baja luminosidad del sol la paradoja del sol débil que nos indica que la tierra era iluminada mucho menos que ahora por el sol recibía menos radiación y que debería haber estado congelada sin embargo no lo estaba ¿por qué? porque la cantidad de CO2 y CH4 de metano que había en la atmósfera permitió que hubiera un efecto invernadero que tuvo a la superficie la tierra en una temperatura después del impacto meteorítico y el enfriamiento el impacto de Teller y el enfriamiento se mantuvo una temperatura moderada ¿no? que permitió la vida ¿cuándo se formaron los océanos? pues los océanos se formaron porque a partir de la desgasificación de la tierra y la presencia de vapor de agua el steam que decía ahí la figura fue un momento en que la temperatura bajó tanto que empezó a llover ¿no? y entonces el hecho de que lloviera no hizo que se generaran los océanos inmediatamente porque pudo haber llovido y se vaporizaba inmediatamente con el calor de la superficie de aquel océano matemático ¿no? entonces ya con el descenso de la temperatura más acentuado pues entonces sí pudo pudo haber ocurrido entre 50 y 100 millones de años después de que se completó la creación planetaria sí se empezaron a acumular los océanos empezaron a hacer cuencas que por cierto tenían probablemente una existencia efímera porque los impactos meteoríticos pues hacían volar por los aires estas cuencas y esos esos volúmenes de agua que tenían ¿no? entonces ¿cuál habrá sido la composición química de los océanos? pues esa agua que tenían seguramente era de un pH muy bajo de menos de 7 ¿por qué? pues porque tenía un alto contenido de CO2 y era muy ácida ¿no? este esto debe haber durado poco ya que este los elementos alcalinos como el sodio el potasio los los este alcalinotérris como el calcio se metieron al agua como resultado del intemperismo del piso basáltico del océano y entonces dejaron de ser océanos ácidos y se volvieron océanos más básicos ¿no? entonces su pH debe haber alcanzado entre 8 y 9 entonces se calcula que hace 4 mil millones de años el volumen del agua de los océanos era un 90% del actual ¿por qué? porque todavía después de 4 mil millones de años hubo un bombardeo intenso de meteoritos hace 3800 que seguramente trajo todavía más agua a la tierra si quieren más información sobre estos temas les recomiendo que consulten el libro Condi que ya lo mencioné al principio y este y hay un volumen de la revista Elements el volumen número 2 que habla de la tierra temprana es un número muy bonito porque habla de cómo se formó la atmósfera cómo se formó la corteza continental cómo se formó el agua en la tierra ese volumen Elements está en el material del curso así es que les pido que al menos le echen una ojeada ya sé que no da tiempo para todo lo que tenemos ahí pero que le echen una ojeada voy a parar aquí la grabación y me quedo conectado por si hay preguntas que le echen una ojeada y me quedo en la ojeada y me quedo en la ojeada